El municipio de Tuluá en una ceremonia protocolaria reconoció la labor de las iglesias cristianas en favor de las poblaciones vulnerables. La exaltación a los líderes cristianos en Tuluá se da tras el trabajo comunitario con población vulnerable del municipio. Un primeramente reconocer ese apoyo que hemos tenido de parte de nuestro Señor Jesucristo a la hora que estamos realizando. Sin él definitivamente no podríamos llevar a cabo toda esta gestión. Entonces llevamos muchos años como iglesia estando detrás de bambalinas, llamémoslo así, y que hoy el municipio de Tuluá se digne a reconocer la labor social que están haciendo las iglesias cristianas es definitivamente un avance muy importante para nuestro sector. Hemos recibido un reconocimiento por la labor social que venimos desarrollando como asociación a través de nuestros más de 30, 35 ministros asociados y con sus congregaciones. Venimos trabajando con atención a la primera infancia, a la adolescencia, a los jóvenes, con prevención de drogadicción, con restauración de jóvenes que han tenido problemas de droga. Hemos estado trabajando con restauración de familias, hemos estado trabajando atendiendo a los ancianos, a población vulnerable y habitantes de la calle. Este reconocimiento busca visibilizar el trabajo que los líderes realizan con comunidades y que en muchas oportunidades no son valoradas. Se encuentra realizando un reconocimiento a todas las entidades religiosas y sus organizaciones religiosas, como ONGs, fundaciones, asociaciones, que realizan un trabajo con la población más vulnerable del municipio de Tuluá. Son un trabajo inmensamente grande que quizás no es visibilizado y lo que se pretende con esta actividad es visibilizar ese importante trabajo que estas iglesias realizan con estas poblaciones vulnerables. Las iglesias cristianas continuarán con su legado de servir a las personas más vulnerables de Tuluá.